Espejo, La Granja y San Ramón son tres de las comunas en la región metropolitana que tienen menos personas contagiadas con coronavirus. Sin embargo, la preocupación entre los vecinos es latente, quienes piden además medidas sanitarias para impedir entonces el aumento de los casos positivos. Veamos más en la nota preparada por Fabián Sánchez. Es una de las comunas consideradas más vulnerables de la región metropolitana y los vecinos de Lo Espejo deben lidiar con esa estigmatización. Sin embargo, durante la emergencia sanitaria, la comuna cuenta con uno de los índices más bajos de personas contagiadas con coronavirus. Celia hace 40 años que vive en la población clara estrella, en donde residen en su mayoría adultos mayores. Se ha organizado junto a otros vecinos para ayudarlos, pero pide mayores medidas sanitarias ante la preocupación de que el virus se expanda en esa zona. Que se levanten barreras sanitarias, no cuarentena, porque la gente, esta es una comuna dormitorio, la gente sale a trabajar y es necesario permitirle que salga y regrese sin dificultad. Entonces, ¿qué nos acomodaría más? Unas barreras sanitarias. Según cifras del Ministerio de Salud, solo cuatro personas de Lo Espejo han dado positivo por COVID-19. Por lo mismo, implementar otras medidas significarían, al menos, mantener esa cifra que para ellos está lejos de ser un alivio. Una de las opciones es la cuarentena, como para prevenir en el fondo, pero también ir cerrando ciertos límites, porque también acá viene harta gente de otras comunas. La alerta sanitaria debería ser para toda la región metropolitana, y fíjate, o sea, están cuidando a unos pocos, y no es menor que sean las comunas que trajeran el virus. Panorama similar que se vive en otras comunas del sector sur de la región metropolitana. En la granja, cinco personas están contagiadas y los vecinos buscan aplanar esa curva. Eliana tiene un almacén en la población San Gregorio, que siempre desinfecta para recibir a clientes vecinos, que, dice ella, también colaboran. La gente igual anda preocupada, se tapa, o sea, igual han tomado buenas medidas para que esto no se propague más. En San Ramón, el Ministerio de Salud no informó la cantidad de personas contagiadas, ya que no serían más de cuatro casos. En la comuna se han implementado medidas, como la sanitización de hogares y el autocuidado. Estamos cuidando entre todos, tratar de que una cuarentena voluntaria, los adultos mayores, las personas en situación de riesgo, y si hubiera un cordón sanitario en la región metropolitana, igual sería bueno, porque así no vendrían de otras comunas. Tres comunas vecinas en la zona sur de Santiago, con los registros más bajos de personas contagiadas. De ahí, que están alerta esperando medidas que impidan la propagación del coronavirus a su zona. ¡Gracias!